Por la costumbre de verte, me empezó a gustar tu suerte y tu vida Demasiado cerca de la mía Decímelo otra vez, no entendí nada Me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren Y no hay nada más, y no hay nada más Próxima estación, verano Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte Algo me dice que estás lejos de acá Demasiado lejos Próxima estación Otoño Próxima estación Un capítulo me hizo sonreír Si me equivoqué, mejor o peor Quién tiene acaso todo asegurado Próxima estación invierno Un capítulo me hizo sonreír Y no hay nada más, y no hay nada más 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 Borrarlo duele es complicado No me juro si no aguanto Hasta que despierte en otro lado Próxima estación Un capítulo me equivocado Próxima estación Próxima estación No duele es complicado Y no verás sin tu amor Próxima estación Mi amor Mi amor Mi amor No duele es complicado